Rosario, toda la luz del mundo, parece que se cundiera en ti, y te vi pasar como cualquier vez, y quise hablar para decir que quiero, Rosario. Hablar de Rosario Prieto sin duda es hablar de RCT. Se inició como bailarina en el show de Renio Torino, pero fue en la actuación y su destacada participación donde se dio a conocer tanto fuera como dentro de Venezuela. Vamos a disfrutar de esta cápsula de Minutos Retro, recordando a nuestra primera actriz, Rosario Prieto. Ah, sí, a lo mejor sí. Tu puesto de sirvienta con cara de mosquita muerta, pero con las garras así. No, está bueno, señora. Yo trabajo en esta casa y todo. Mire, cállese la boca y no soy atrevida. En mi casa yo trato como me dé la gana al que falte a la decencia y a la moral. ¿Qué pasa, señora? Señorita. Señorita, usted tiene mucho tiempo viviendo aquí en la pensión amada. Sí, cómo no, yo nací en la pastora y hace mucho tiempo que vivo aquí. ¿Realmente esa mujer defendió a una que estaba en conflicto con un hombre que la abandonó? Fue una gran defensa, una gran defensa. A mí también me hubiese gustado estudiar, pero decirle a mi padre eso en aquella época era terrible. Rosario Prieto es una artista 4x4. Es muy querida y muy respetada por el público. Enfrenta cada uno de sus retos actorales con disciplina, compromiso y amor. Y es una de esas poquísimas actrices versátiles que se pueden transformar en un santiamero. Me consta, la he visto. Ella es capaz de pasar, bueno, de la risa más elocuente al llanto más doloroso y profundo. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Vicky? 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 ¡Amor! ¡Amor! Mi vida, mi cielo, mi bebé. Ajá, y tú me viste a mi cara de puerra que va a estar comiendo comida cochino. Además, que tengo cliente la fina y no le puedo dar el pichacaje podrido ese de maíz que hace la maestría. Bueno, vete a probar esta torta para que me diga si están pichas. A mí me llaman la negrita del bateo. Éjale. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambicheao. Como una negra reflejera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lao. Bailar medio apretado con una negra bien tabarocra. ¡Ahí! Somos muchos los actores, muchísimos, por no decir todos, los que nos sentimos orgullosos de contar con la amistad incondicional de Rosario Prieto. Es una persona generosa a la hora de trabajar, muy profesional. Te da todas las herramientas, te ayuda a la hora de trabajar, ya sea en teatro, en cine o en televisión. Como amiga es fiel, consecuente, pero tiene algo que es muy importante. Es impresionante la bondad de Rosario hacia todos sus amigos. ¡Gracias! 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 Para quienes no lo saben, Rosario Prieto es un amante de la naturaleza y de los animales. Si por ella fuera, adoptara a cada animalito que se consigue en el camino. Un perrito, un gatito, un pajarito. Así de grande es el corazón de Rosario. Y quienes la conocemos, nos sentimos orgullosos y privilegiados de ser sus amigos. Muchos son los personajes que ha realizado Rosario Prieto en estos 60 años de carrera artística. Y su éxito no lo miden ni los galardones ni los premios que ha recibido de manera numerosa, sino que se miden gracias al aplauso y al recibimiento de un público que la respeta y que la admira desde siempre. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de esta cápsula de nuestros minutos retro. Hoy, en una ocasión especial, dedicándosela a nuestra querida Rosario Prieto. Gran actriz, más venezolana que la arena, siendo de República Dominicana. Gracias, mi querido Ramones, por esta selección tan especial. Vamos a continuar haciendo más cápsulas de minutos retro. Atentos a sus comentarios. Siempre nos fijamos en sus comentarios para ver qué es lo que les gustaría a ustedes ver por aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! Mi abuela Rosario es amor. Un ser humano excepcional. Es una gran compañera. Rosario Prieto es una escuela para cualquier persona que haya pisado este canal. Ejemplo de humanidad. Es alegría. Gracias por llenarnos la vida de colores. Es un ángel terrenal. Rosario es una mujer humana. Fantástica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!